¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a una nueva lección de inglés. Mi nombre es Enrique Rodríguez. Ahora les voy a hablar sobre los imperativos en inglés, imperatives. Básicamente su estructura es muy sencilla. Para los afirmativos tenemos un verbo más un complemento. Por ejemplo, el verbo mirar, look. Un complemento, at me, look at me, mírame. Los negativos, por su parte, tienes que agregar don't antes de el verbo. Por ejemplo, don't look at me. No me mires. Lo que tenemos aquí ya son los imperativos. Por ejemplo, get in the car. Súbete al carro. Por su parte, bájate del carro. Get off the car. Take a sit. Toma un asiento. También es común decir have a sit. En vez de take, el verbo have. Have a sit. O sea, ten un asiento. Pero en realidad es siéntate. Después tenemos brush your teeth. Cepilla tus dientes. Study for the exam. Estudia para el examen. Do your homework. Haz tu tarea. Tenemos otros también sencillos como come on. Vamos. Es un llamado a la acción. Let's go. También vamos. Let's get this. Let's get this es muy útil cuando vamos a... que te estás poniendo de acuerdo para hacer algo. Entonces, let's get this. Por ejemplo, let's get this video. Hagamos este video. También tenemos let's make it. Haciendo referencia a algo. Por ejemplo, este video. Let's make it. También tenemos otro para sacar a alguien. Get out of here. Salte de aquí. Es muy despectivo. Get out of here. Salte de aquí. Lárgate. Tenemos algunos más extensos. Por ejemplo, come on, guys. Vamos, chicos. Let's have some fun. Tengamos diversión. Tengamos un poco de diversión. Un llamado a la acción. Let's have. Tengamos alguna diversión. Let's have some fun. Es común también que en lugar de have usemos get. Aquí, en lugar de have puede ser let's get some fun. O sea, let's have es como tengamos y let's get es como consigamos. Al final de cuentas es vamos a divertirnos. Después tenemos give me a second. I'll be right in. Como cuando te está esperando una persona, se mete. Entonces, tú estás afuera. Give me a second. I'll be right in. I'll be, estaré justo adentro. I'll be right in. O sea, que no me tardo. Ahí espérame. Después tenemos look at this. Por ejemplo, que quieres que alguien observe algo. Hey, look at this. Look at this. ¿Qué será? Look at this shit. Es algo muy despectivo, muy grosero, pero se ha escuchado bastante. Hey, look at this shit. Mira esta shit. Después tenemos come on. Talk to me. Este, come on. Vamos. Talk to me. Es como cuando estás esperando que alguien te diga algo. Que alguien se acerque a ti de manera, pues, como que te quiere comunicar algo. Pero quizás no es el momento apropiado o quizás por algo se detiene. Entonces, come on. Talk to me. Vamos. Talk to me. Háblame. Después tenemos tell me. También podría ser come on. Tell me. Vamos. Dime. Listen. Este es un imperativo solamente de activar oído. Eh, listen. O puede ser listen to me. Igual, pay attention. Pon atención. Amigos, este es un video bastante sencillo. No me quiero tardar más. Espero que haya estado bien entendido. Aquí lo que cabe destacar es que te estoy poniendo fórmula. Tú simplemente, los imperativos no dicen, por ejemplo, haz la tarea. Hey, you. Do your homework. No necesariamente tienes que poner el sujeto aquí. You. Do your homework. Hey, you. Listen to me. Es común que digan, hey, you. Listen to me. Cuando hay varias personas. Entonces, para distinguir, hey, you. Hey, you. The guy wearing a hat. Hey, tú. El del sombrero. Listen to me. Entonces, ahí sí va un sujeto. Pero, si tienes a una persona y es obvio que te esté escuchando, entonces, simplemente verbo más complemento. Y las negativas, don't y verbo y complemento. Entonces, esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos. Por favor. Hey, you. Subscribe to my YouTube channel. Suscríbete a mi canal de YouTube. Make a comment. Haz un comentario. And thumbs up. En inglés no es give me a like. No podrás ser, dame un like. Es thumbs up. Este es un pulgar. Pero, por alguna razón, la expresión es thumbs. Thumbs up. Pulgar es arriba. Thumbs up es like. Share this video. Comparte el video. Nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal.